Un saludo a todos los maestros y las maestras de este país desde el Hijo del Rayo. ¿Se acuerdan que nosotros desde el principio de la lucha empezamos a darles mensajes de aliento? Pues bueno, hoy les reiteramos el mensaje de aliento y les queremos convocar a que definitivamente vayan analizando todo lo que se esté difundiendo de parte de ustedes para la lucha y el combate a la reforma educativa, que no es más que una reforma laboral, ya lo sabemos. Pero, pues maestros, aunque se ponga este asuntito del examen, quiero decirles que el examen honestamente es lo de menos maestros. Nos preocupa mucho el asunto de las escuelas, las condiciones en las que están y lo que tendrán que pagar. Entonces nos gustaría, por favor, les pido que hablen con todos los papás, con los padres de familia, así como lo hicieron hace tiempo, que vuelvan a llamarlos a las escuelas, que les expliquen lo que está sucediendo, porque perder la educación pública en este país verdaderamente sería un acto muy penoso, que nos lleva al atraso. Y maestros, se los digo de todo corazón, es que si no son ustedes, ¿en dónde vamos a depositar la esperanza? Díganos en dónde. No los tenemos más que a ustedes, no hay más. Porque si tú volteas a ver a la policía, si tú volteas a ver a los políticos, no maestros. Yo sé que en cada aula, en cada momento, ustedes están entregando parte de su ser. Entonces, la única esperanza que tenemos hoy en este país son ustedes maestros. Sé que es muy difícil, sé que ha sido, bueno, hasta muertos ha habido maestros. Pero por los niños, maestros, por los jóvenes. No podemos dejar que todo esto se vaya al carajo, por una reforma laboral absurda. Que ellos metieron un chorro de cosas para chingar al sistema educativo, que costó un huevo que arraigaran el país para que lleguen a desmadrarlo. Entonces, con todo el corazón, maestros, refuercen todo el trabajo con los padres de familia. Ilústrennos, manténganse en la batalla y pues no sean malos. Échenos la mano, porque si no es con ustedes, ¿de dónde? ¿y pa' dónde? Un saludo a todos los maestros y las maestras de Veracruz. Y a todos los maestros y las maestras de Oaxaca que han estado dándole con todo. Pues ahí les encargamos que en las aulas nos hagan siempre pensar que podemos ser libres.